¡Aaah! Anda, mira, yo estoy queriendo ahorrar. Pero es una bonita, pero si tienes que tener una cosita. ¿Qué te has hecho por dos? ¿Qué tiene de malo? Porque aquí se tiene que llevar una camiseta cada silla. Tú llevas una Nora, una camiseta de gran, que es como yo soy precioso, por cierto. Gracias. Y también puedes llevar lo que te dé la gana, pero no puedes llevar. Perdona, perdona, va a llover. Vale. No, 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 me duelen las tetas, cuando las tetas me duelen es que va a llover. Mira, 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 todo por aquí, por aquí. Ven, va a llover, va a llover. Pero si hoy haces un día estupendo. ¡Va a caer una! ¡Dile que me entró contra ella! Estoy lleno de competentes por todos lados. ¡Que va a llover! ¡Ay, por favor! ¡Que llueve, llueve, llueve! No va a llover ahora con la gente, ya está. Las cosas que hacía con él, si no. ¿Con tu chico, perdona? Sí. No, no, yo me he volado con tu chico. Aaron Samuels, es mi novio. ¿Aaron Samuels? Perdona, pero yo fui a estudiar matemáticas con él y me dijo que no tenía novia. Mentira, mentira, tiene novia, es ella, es ella, porque la va a acumular dentro del instituto. ¿Y tú por qué te metes? Yo no te lo digo, porque me da la gana. Véjame ver. Pues, 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 él me dijo que yo le gustaba. Sí, me lo dijo. Y mi camiseta sí que es preciosa, le arrepito todas las recetas que me da la gana. ¿Estás cómoda bien? Sí, sí.